Muy buenas a todos, bienvenidos a un novio de Pokémon Reloades de la Jeta Si chicos, estamos en un nuevo video en el cual vamos a ver las posibles ubicaciones de los Pokémon de octava generación Si, todos esos Pokémon que salieron el año pasado básicamente para el juego de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Que dentro de poco va a salir la segunda parte del DLC, por lo que en este caso no voy a incluirlo ya que no hay una suficiente información para deducir Voy a agregar todos los Pokémon que ya salieron con la historia que tienen Así que nada chicos, pero antes de comenzar voy a llamar a la internet, así que den un segundo ¿Qué pasó? Cara de inactivo al cuadrado Eh, quiero que le digas a los suscriptores, bueno, mejor no le digas nada Pero el punto es que mirás a esta bestia de Halloween porque estamos en el mes de Halloween ya 20 de octubre y nos subí una mierda Así que perdón por eso y bueno, la internet también pide perdón No Te di perdón No Te di perdón No, piti, no, piti ¿Te pidas perdón? Así que perdón chicos por no traer video, pero bueno, tengo ahí un par de subidos en el canal que están chidísimos, super editados, graciosos, 10 de 10 Así que chicos, les voy a estar trayendo a un video dentro de poco y bueno Nos vemos con la información Bueno, con la suposición Bueno chicos, ya nos encontramos en Pokémon Reloades A continuación lo que voy a hacer básicamente, por cierto esta es mi partida la de siempre, la voy a pasar a esta PC porque la tenía en la otra y me anda 10 de 10 Lo que voy a proceder a hacer chicos, les voy a mostrarles en el mapa las ubicaciones posibles de los Pokémon de la octava generación Ya saben que Pokémon Reloades de las Betas está en desarrollo, la octava generación puede que sea añadida en la versión final o en la actualización de la versión final que había mencionado Fer De ser el caso que se añada en telas beta cuando salga, vamos a ver las posibles ubicaciones de los Pokémon de la octava generación No hay ninguna información oficial, pero viendo los Pokémon de la octava generación se puede deducir más o menos donde va a aparecer dentro de la región Star Y también algunos casos como la jungla y los archipiélagos solares Así que chicos, vamos a comenzar Bueno chicos, lo primero que todo cabe es saltar que en octava generación son poquitos Pokémon los que hay la verdad Así que bueno, vamos a decir cuáles son las ubicaciones posibles de estos Pokémon Por empezar tenemos a los iniciales, pero ya saben que los iniciales aparecen dentro de Pokémon Reloades de manera random dependiendo de cómo configuraste vos el inicio del juego O también colocando la frase personal, la región para que estos aparezcan en el inicio Así que los iniciales los dejamos de lado, que por cierto los iniciales son Rookies, Corbunny y Sol Que bueno, estos evolucionan después y bla 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 Así que quitando de lado los iniciales, vamos con el siguiente Pokémon que está dentro de la Pokédex de la octava generación Que es Squabit Squabit sería la ardilla de la octava generación, sería como el Rattata Así que Squabit debería aparecer al lado de Pueblo Alba Básicamente cuando comenzamos nosotros el juego en el césped de al lado Como Pokémon de los iniciales, así como está Rattata, así como está Starry, así como están los demás Pokémon Epidufe y demás Debería aparecer también en esta ubicación Squabit Sería una de sus posibles ubicaciones, ya que este Pokémon se repetiría así como Rattata y demás Se repetiría por toda la región Star, ya que es un Pokémon bastante común dentro de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Acaba de nacer un huevo, un Emolga Shiny, 10 de 10 Y el siguiente Pokémon en la lista que es la evolución de Squabit es Griden Que también se podría encontrar en región Star posiblemente en la ruta 21 que está a la izquierda de Ciudantares Y en la ruta 20 que está a la derecha de Ciudantares Aunque en este lugar sospecho ya que no es un ambiente que pueda aparecer para esta ardilla De igual manera son unas posibles ubicaciones Aunque pensándolo bien Griden podría generarse por varios lugares del mapa Y aquí hay varios lugares donde hay ambientación para una ardilla, ¿me entienden? Pero Ruta 21 podría ser uno de estos lugares El siguiente Pokémon en la lista es el ave de la octava generación En este caso es Rokidi Rokidi podría generarse también por varios lugares del mapa Pero especialmente al lado de Pueblo Alba Ya saben que es un ave así como Starly, Pidgey, Spearow y demás Así que posiblemente se podría generar en la primer ruta del juego Podría spawnear acá como cualquier otro pájaro Otros lugares posibles donde podría aparecer también Rokidi Sería arriba de Ciudad Antares Ya que arriba de Ciudad Antares también está la Cueva Metal Donde como obviamente su evolución es tipo acero volador Podría aparecer acá Covinsquire y Corvik Knight tanto como Rokidi De igual manera ser un ave bastante común dentro del juego Podría generarse en varios lugares Pero estos lugares son fijos que podría estar del spawneo de Rokidi Y sus evoluciones también Específicamente sus evoluciones en este lugar El siguiente Pokémon de la lista es Bleep Boo El Pokémon gusano de la octava generación En este caso al ser un gusano y a ser normal como Caterpie y demás Podría generarse tranquilamente en Bosque Spica Bosque Spica sería como su spawneo normal por así decirlo Así que podríamos encontrarlo bastante cerca dentro del juego E inclusive podríamos encontrarlo en la ruta 2 Tanto como en la ruta 1 Aunque la ruta 1 sospecho más sería ruta 2 y ruta 3 Y Bosque Spica serían como lugares más tópicos Donde podría generarse Bleep Boo Y el siguiente Pokémon de la lista es su evolución Dottlet Dottlet también podría generarse dentro del Bosque Spica En un nivel 8, 7 o 9 Y un lugar también que le queda como anillo al dedo Es la ruta 10 Donde estamos en el bosque ya que tiene el tipo psíquico este Pokémon Y le ambienta a lo que es este lugar Donde aparece también Incai y otros Pokémon tipo psíquico Y el siguiente Pokémon en la lista y evolución de Dottlet Es Orbitle Que le viene como anillo al dedo En lugar del Bosque Místico En este lugar vamos a poder acceder Ya saben cuando pasemos la liga Y demás el tema con el Escuadrón Elite Y le viene como anillo al dedo La generación de Orbitle en este lugar El siguiente Pokémon en la lista chicuelos Es Nikit Que es el zorro tipo siniestro De la octava generación En este caso Nikit podría generarse en varios lugares Pero uno que le vi también bastante perfecto Y que le viene justamente en un buen momento Para conseguirlo es en la ruta 9 Donde nos encontramos en la granja Ya que este lugar se genera Hondur y demás Pokémon tipo siniestro Le quedaría bastante bien Y aparte por la ambientación de ser un campo Un lugar abierto y ser un zorro Le quedaría muy bien este lugar También nos daría una ventaja Al ser tipo siniestro para el gimnasio de Elia La única desventaja de este Pokémon Es que hacer un zorro no nos serviría Para la misión de la hija del policía Así que bueno Sería un Pokémon para capturar de la octava No tiene que ver con la misión Pero quedaría bastante bien en este lugar Otro buen lugar para Nikit Y su evolución Tiebull Con poca probabilidad Quizás pueda aparecer o quizás no Es en la ruta 12 Arriba de Ciudad Polar Este lugar lo vi como Óptimo para este Pokémon Pero a la vez No, eso sí De noche Obviamente porque es tipo siniestro Pero que aparezca Tiebull me parece algo OP Por los ataques que tiene De bustearse y demás No sé Podría aparecer Como podría no aparecer Pero este podría ser Otro lugar donde este Pokémon Pueda generarse En Pokémon Reloaded El siguiente Pokémon en la lista Es Gossiflo Que Gossiflo podría generarse También en varios lugares Pero un lugar que le viene Como anillo al dedo Sinceramente Es al lado De Ciudad Antares Al lado de Ciudad Antares Tenemos básicamente El lugar que es todo Ambientado con flores Donde está también El parque Donde tenemos que hacer La misión De las campanas y demás Y al estar tan ambientado De esta forma A Gossiflo Le viene como anillo al dedo Generarse acá Podría generarse Nivel 32 Es como nivel 34 35 Y también podría aparecer El de Goss Con una probabilidad Un poquito más baja Inclusive podría aparecer A la izquierda De Ciudad Antares El de Goss Con una probabilidad Un poquito más alta Y el siguiente Pokémon En la lista Es Gulu Que al ser una oveja Por obvias razones Se generaría Dentro de la granja Muy ruta 9 Ya que acá Como es una granja Una oveja Bueno Básicamente Este lugar Viene como anillo al dedo Por ende Gulu Se generaría Por toda esta ruta De día Y con una probabilidad Bastante alta Y el siguiente Pokémon En la lista Y evolución De Gulu Es Dubwool Que al ser una oveja Un poco más grande Quizás no se genere O puede que sí De ser el caso Que se genere Se podría generar A la izquierda De Ciudad Polar O si no A arriba De Ciudad Polar Le veo un lugar Bastante bueno Como para generarse Que al fin y al cabo Es ruta 12 Así que podría ser Estos lugares La ubicación De Dubwool Como podría que no sea La ubicación Esta de Dubwool Ya que lugares No pegan mucho Pero a la vez Sí Porque es una oveja Muchísimo más grande Al fin y al cabo Estaría en un área Natural Por así decirlo Arriba de una ciudad El siguiente Pokémon En la lista Es Cheutel Que Cheutel Es tipo agua Y podría generarse También como anillo al dedo En este lugar Hablado de la ruta De Ciudad Sirio En ruta 10 Tenemos este lugar Y en este lugar Cuando aparece Wimpop Podría generarse Cheutel Como Pokémon Y es bastante inicial Para poner por nuestro equipo De igual manera Cheutel Se podría generar En la ruta 3 Acá al lado De la orilla En el césped Que tenemos Justamente acá Y lo que resta De la ruta 4 Donde encontramos Esta parte de la playa Y demás Que está a la orilla Del agua De igual manera Su evolución Dreadnought Dreadnought De vendría Un muy buen lugar Arriba de Ciudad Polar En ruta 14 A la orilla del agua A igual que Cheutel Y Dreadnought Que se generan En este lugar Pero Dreadnought Se generaría ya En esta parte Abajo de Pueblo Luna En el agua Que tenemos acá Y también A la derecha Que a la derecha Tampoco es tanto lugar Pero bueno Si nadamos Y eso Podríamos encontrar A Dreadnought Básicamente Por la ambientación De las rocas Y el agua Bueno Mi lógica El siguiente Pokémon De la lista Es Jumper Un Pokémon Bastante querido Por muchos El perrito Tipo eléctrico Jumper Podría generarse Tranquilamente También en la granja Moumou Por dos razones Una por ser Tipo eléctrico Que también hay Algunos Pokémon Tipo eléctrico En este lugar Como en Molga Y Marip Y también Porque vendría Muy bien Con la misión De Skitty Con la hija Del policía Ya que Al tener otro Pokémon Tipo perro Tendríamos otra variedad Pero en este caso De la octava generación Así que vendría Como una renovación A lo que es También en la historia Que puedes hacerlo De otra manera Y otra ubicación Para Jumper Sería también En la ruta 13 Que está a la derecha De Ciudad Denem Que básicamente En este lugar Tenemos como una entrada Al carril de bicis Que es como una mini Cueva de bosque Donde aparece Electrike Podría parecer bueno En este caso Tranquilamente Jumper Bueno que parece Que recorrer todo esto Y está la entrada De la cueva Pero no Que paja El siguiente en la lista Es Voltan Que es la evolución De Jumper Y al igual que Jumper Podría generarse También en la ruta 13 Donde está la mini Parte de la cueva Y otro lugar Bastante bueno Sería ruta 12 Acá en la izquierda Que se genere Ya que al ser un perro Estar al lado de la ciudad También le vendría Bastante bien Que se genere En este lugar Ahora vamos a pasar Con un Pokémon Que me gusta mucho Que es Rolicoli Rolicoli es un Pokémon Tipo roca Que sería como El Jodus De la octava generación Que el lugar Perfecto Para que se genere Sería Isla Calor Rolicoli Es solo tipo roca Pero sus evolución Karkol Y Koalos Básicamente son tipo fuego También Así que roca Fuego Cueva caliente Onda Rolicoli Karkol Se generan acá Y Koalos También podría generarse Pero hacer un Pokémon Tercera evolución La verdad No lo veo Óptimo Que esté acá Pero puede que sí Ya que los únicos Pokémon De última evolución O sea Tercera evolución Que tenemos En este lugar Es Golem Que es para la misión De Moltres Y nada más Aunque también Un lugar óptimo Para Koalosal Podría ser Debajo de Ciudad Rigel Que nadando Con Olalava Podremos ubicarnos Donde está La Cueva Magmática Que en este lugar Tenemos la misión Del equipo Magma Y bueno Tenemos que dar Toda la vuelta Para ir Pero me ubica ¿No? Que hoy es la cueva Que está acá Bueno El licor También sale Miren la cueva El volcán El colosal Y anillo al dedo Y miren Un anillo al dedo Anillo Quiero que me dejen Un comentario Diciéndome Cuántas veces Dije anillo al dedo El que lo diga De manera correcta Le voy a dar un corazón El siguiente Pokémon En la lista Es Aplin Y Aplin Se podría generar Con una poquisísima Probabilidad Corte Wimpoth Así la probabilidad De Wimpoth En Bosque Spica ¿Por qué Que una probabilidad Bastante baja? Porque Aplin Es un Pokémon Tipo planta Que su evolución Es tipo dragón Y el Pokémon Tipo dragón Tipo en el inicio Es muy OP Así que podría generarse En el Bosque Spica Con una probabilidad Bajísima Aunque lo veo No óptima Para que se quede En este lugar La verdad Pero otro lugar Donde podría generarse También es en la ruta 17 Que está debajo De Pueblo Quena Ya que en este lugar Vamos a tener Lo que es la entrada De la zona Safari Al ser un lugar protegido Una fruta Y está bastante OP Podría generarse En este lugar No específicamente En la zona Safari Pero en el césped Que tenemos acá La verdad No se me ocurren Bastante ubicaciones Para este Pokémon Por la fuerza Que podría llegar A tener sus evoluciones Pero de igual manera Podría generarse Tanto en estos lugares Como en otros Que ni siquiera he mencionado Igual que todos Los que estoy mencionando Básicamente Pero bueno Recuerden que este video Son sus posiciones No hay ninguna Información oficial Ni mucho menos Así que bueno Posiblemente Estas puede hacer Una ubicación Bueno y en caso Más extremos Podría generarse Apling Flapple Y Apletoon Que son la línea Evolutiva O sea los tres Podría generarse En el bosque Fugas Donde están todos Los dragones De el juego Así que bueno Este también podría ser Otro lugar Apletoon Que ya nos mencionamos Que se podrían generar En el bosque Fugas El siguiente Pokémon Es Silicobra Y Sandaconda Que bueno Silicobra Por obvias razones Se generaría Arriba De Ciudad Rigen En el desierto Delgara Ya que es una serpiente De arena Es un desierto Anillo al dedo Papá Anillo al dedo De igual manera A Sandaconda Pero Sandaconda Al ser una evolución Bastante Muy de late No se Podría generarse O podría no generarse En este lugar El siguiente Pokémon En la lista Es Kramoran Que Kramoran Es la gaviota De la octava generación Y en este caso Kramoran Le vendría A un muy buen lugar Al lado De Ciudad Antares Básicamente Porque tenemos La unión Con lo que es el mar Y al ser una gaviota Cazar peces Y demás Estrugale Vendría Bastante bien Igual también Kramoran Se podría generar Volando O sea Flotando Lo que vas nadando Entre la unión De Isla Viento Y Ruta 23 Isla Solo O sea En Ruta 23 Básicamente En este lugar Se podría generar Kramoran Y bueno Quizás También acá O sea Toda esta dirección De acá Se podría generar Kramoran Por ser una gaviota Y otro lugar Más que le doy También Es este La Ruta 14 Ya que tenemos Acá un poquito De mar Y demás Pero bueno Ahí le vemos El siguiente Pokémon En la lista Es Arrocuda Que Arrocuda Al ser un pez Bueno Por obvias razones Se generarían En toda la Ruta 22 23 Y también En la Ruta 7 Obviamente Pescando En todos los casos O sea Pescando 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 Y bueno Su evolución En Barrasqueuda También Pescando Yo diría que con caña buena Se puede pescar A Arrocuda Y con la super caña A Barrasqueuda Y el siguiente Pokémon En la lista Chicuelos Es Toxel Un Pokémon Bastante querido Por muchos De la octava generación La verdad Que es Toxel Y su evolución Toxtrici Tienen un diseño Buenísimo Así que Toxel Se podría generar Tranquilamente En Pueblo Kena Ya que acá Tenemos lo que es La generación De Stunky Que es tipo veneno Y demás Otro lugar bueno También sería Arriba de Pueblo Kena Que sería bueno No el pantano Sino el que está Anterior al pantano Todo el césped ese Y otro lugar También sería Ruta 18 Por dos razones Porque Toxtricity Al tener todo el tipo Veneno y electricidad Y estar al lado De Ciudad Polar Que es la ciudad Contaminada De Pokémon Reloaded Le vendría Un muy buen spawneo Este lugar específico Esto Toda esa área De Pueblo Kena Alrededores El siguiente Pokémon En la lista Es Cislepede Y Senti Scorch Senti Scorch No le ve un spawneo La verdad Dentro de la región Estar Por ser el tamaño Que tiene Y demás Pero su pre-evolución Cislepede Si Ya que es un Pokémon Tipo Fuego Bicho Podría generarse Tranquilamente Y le viene como anillo Al dedo Debajo De Ciudad Terrigen En el césped Que tenemos por acá Podría generarse Cislepede Aparte tenemos La ambientación Con árboles Tenemos acá Todo el tema De que hace calor Y demás Le vendría Buenísimo Este lugar Otro lugar También podría ser En Isla Calor Pero no lo sé Porque no hay vegetación Y al fin y al cabo Es un insecto Así que bueno Por ahí anda la suposición Podría generarse acá De igual manera Otra ubicación Dentro del mapa Que podría generarse También es Debajo de Isla Marte Ya hay que hacer Un Pokémon Tipo lucha Bueno El tema del agua Y demás La playa Y eso También vendría Un muy buen lugar Que se genere Graplo Que es acá En la cueva De Isla Marte Y también En lo que es El agua Así que bueno Esos son las posibles Ubicaciones De este Pokémon Siguiente Pokémon De la lista Es Sinistee Que Sinistee Al ser una taza Al ser tipo Fantasma Creo que el mejor Lugar Y el que Todo se le viene a la mente Es arriba De Ciudad Sirio En el bosque Que tenemos Acá Este bosque Le viene súper bien A Sinistee Por la onda Lo que es el diseño Y demás Así que Sinistee Podría generarse Tranquilamente En este lugar Aparte por estar En el hotel También En esta ubicación Del bosque Al ser un hotel El tema de la taza Y demás Este lugar Le viene buenísimo Y su evolución Poltyhaze No le ve una ubicación Por ser la evolución Única que tiene Así que vamos a decir Que solo Sinistee Se va a generar Entre Pokémon Reload Y vamos a decir Que bueno Que Poltyhaze No por ser la evolución Pero de ser el caso Que se genere Podría generarse En el cementerio Kan Bueno y otro lugar No se me ocurre También podría ser En el bosque Silvan Que tenemos en la jungla Pero bueno Me arriesgaría a decirlo En todo caso Sinistee Se generaría En este lugar Arriba de Ciudad Sirio El siguiente Pokémon En la lista Es Hatena Hatena Al ser tipo Psíquico Le vendría Un muy buen lugar También Como Sinistee Arriba de Ciudad Sirio Este lugar Le vendría Bastante bien Para el spawneo De Hatena El tema De ser como mago El bosque ambientado De esta forma Otro lugar Para Hatena Y Hatrem Que es la evolución Sería el bosque místico El bosque místico Está ambientado En este tema De Psíquico De demás El Pokémon La última evolución Es tipo Hada Este lugar Le viene Buenísimo Así que Hatena Hatrem Se podrían generar Acá Y quizás Haterin También Haterin Que es la última evolución También se podría generar Acá Pero va a ser Última evolución Así que no Que solo estos dos El siguiente Pokémon En la lista Chicuelos Es Impidim Impidim Va a ser un duende Y demás También le vendría Como anillo al dedo Ruta Y es así como Hatena Al ser el contrario Impidim Le vendría Muy bien Este lugar Y al igual Que Hatena También Dentro del bosque Místico Para ser tipo Hada Y todo el tema Ese también Le vendría Un buen lugar En este lugar El bosque místico Y también Para añadir Su evolución Morgrem Diría también Que Grimmsnarr Pero Grimmsnarr Lo hace en la última evolución Y demás Como en el caso De Haterin También No sé Si podría aparecer En este lugar Pero bueno Podría Podría El siguiente Pokémon En la lista Es Misery Y Alcrimi Que es la evolución Alcrimi Y Misery Se podrían generar Tranquilamente Es que le vienen Bien Por hacer Ciudad Polar Y demás A la izquierda En ruta 12 Ruta 12 En esta parte Y arriba Toda esta parte Que tenemos El césped De acá Podría generarse Tranquilamente Misery Y Alcrimi Otro posible lugar Para Alcrimi Sería Al lado De Ciudad Antares Aunque acá Con el tema Del agua Y demás No pega Bastante Pero bueno Pero también Podría ser Un posible lugar Para Alcrimi Y el siguiente Pokémon En la lista Es Phalanx Que Phalanx Es uno de esos Pokémon Que me gusta el diseño La verdad Está bastante bonito Y Phalanx Al ser tipo Lucha Como en forma De Gusano Y eso la verdad No le di óptimo Una ubicación Pero podría generarse A la izquierda Bueno a la derecha De Pueblo Luna Lo que salís De la cueva De Moonlight Podría generarse ahí O dentro De la cueva Moonlight Podría generarse Dentro de la cueva Moonlight Pero también El lugar que pensé Primeramente Es en Isla Marte Porque en Isla Marte Tenemos lo que es El tema de la cueva roja Y demás Y bueno Como es un Pokémon Así que no tiene evolución Y nada También un buen lugar Podría ser este Para Phalanx El siguiente Pokémon En la lista Es Pinkurchin Que Pinkurchin Serían como el Piu Kumuku Tipo eléctrico De la octava generación Y un buen lugar Que le habría visto Serían Ruta 27 Ya que acá Recuerden que sale Electric Manectric Y demás Así que como es tipo eléctrico Está al lado del agua Y tiene pinta De ser ese Dicho como Piu Kumuku También del agua Un buen lugar Podría ser este Pero también Yéndonos A la región Star Un buen lugar Para Pinkurchin Sería en la Playa Vega Y también En el futuro De las beta En la playa Naos Pero en la playa Naos sería tipo Pescando Onda así Y otro lugar También que se me ocurrió Aparte de ese De la playa Vega Sería también En el carril De Bicis arriba En la cueva Que hemos hablado Donde saldría También Jamper Y demás Podría generarse Ahí en la nieve Y ese lugar Que también se genera En Pokémon Espada En un ambiente así Así que podría generarse En esos tres lugares El siguiente Pokémon En la lista Y uno de mis favoritos En sus diseños Es Snom Y Frostmoth Que es la evolución Snom Que obvio Es tipo hielo Bicho Se generaría A la izquierda Y a la derecha De Ciudad Denem En estas dos partes Que están totalmente Congeladas Hay pasto Y demás Le viene buenísimo Para el ambiente A este Pokémon De hecho En Pokémon Espadas Justamente antes De llegar Al sexto gimnasio Tenés que pasar Todo por una ruta De hielo Y es similar A este El diseño Así que Por obvias razones Snom Aparecería acá Y Frostmoth Quizás no Por ser la evolución Pero sí que Snom Snom Fijo que tendría Que aparecer acá Fijo El siguiente Pokémon En la lista Es Stonehorner Que Stonehorner Tiene un diseño Bastante particular Porque está diseñado Para estar dentro Del mapa De Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Ya que Alrededor del mapa Cuando estamos Caminando Paseando Por toda la región Vamos a ver Varias estructuras Que asimilan El diseño De Stonehorner Así que tiene Un diseño Particular En este caso En este caso Se me ocurrió Una muy buena idea Para que se genere Y es Arriba De Ciudad Rígel Donde tenemos El desierto Delgara ¿Van a decir Por qué? ¿Me es el único lugar? Quizás sí Y les redigo el por qué Porque Stonehorner Tiene un diseño De rocas Como del pasado Y demás Es una estructura Y recuerden Que donde está Ahora mismo El desierto Delgara Anteriormente Estaba Ciudad Kanopo Que Ciudad Kanopo Es una ciudad Que fue arrasada Con el tiempo Por la arena Y demás Así que Ciudad Kanopo Actualmente No existe En Pokémon Real Pero una ciudad Que existe Dentro de la historia Por así decirlo Así que Stonehorner Podría generarse Tranquilamente Por todo El desierto Delgara Esa es mi explicación Para Stonehorner El siguiente Pokémon En la lista Es Eiscue Que Eiscue Es el pingüinito Único Que no tiene evolución Y nada La verdad Pokémon No sé por qué existe Pero bueno El siguiente Pokémon Es Eiscue Y bueno Como buen lugar Le podría venir Ruta 11 A la izquierda De Ciudad Y a la derecha También Ruta 13 Pero Como sería muy temprano Para tener Este Pokémon Podría generarse También En la cueva Que tenemos En Ciudad Denem Que sería esta La cueva helada Y otro buen lugar También sería En la isla Viento Donde está Articuno Ya que ese lugar Está en el agua O sea está al lado del agua Está todo el tema De hielo Así que este sería Como el lugar Donde se generaría Antes que Ciudad Denem Y demás Este sería como El único lugar Donde aparecería Dentro de la región Estar Supondría Podría generarse Ciudad Denem Obviamente Porque es un pingüino Pero como está También Alrededor de todo No sé Creo que El mejor lugar Para Eiscue Sería Isla Viento La verdad Sería el mejor lugar Para este Pokémon El siguiente Pokémon En la lista Es Indidi Que Indidi Es tipo Psíquico Normal Y bueno Por ser muy Pero muy parecido A Audino Por no decir Que es lo mismo Pero cambiado el diseño El único lugar Que le veo óptimo Es la zona Safari Y esto El bosque místico Es que literalmente Ese Pokémon O sea onda No pinta nada No sé No sé Se genera acá Y ya está El siguiente Pokémon En la lista Es Morpeco Que sería como El DDN De la octava generación Y un buen lugar Sería en el césped De Pueblo Quena Ya que el tipo Siniestro y demás Acá también se genera Stunky Y demás Así que le vendría Como anillo al dedo Morpeco Su generación Acá En Pueblo Quena Y también a la derecha De Pueblo Quena Después que luchemos A nuestro rival Bueno pasamos Por toda esa parte Y se generaría También en el césped Acá pero De noche Así como un Mimikyu Vendría muy bien Este espaboneo Ahora volvemos Otra vez a Ciudantares Y el siguiente Pokémon De la lista Es Kufan Kufan es un elefante Tipo acero Y al ser tipo acero Estará al lado De la cueva metal Y demás Creo que el lugar Más óptimo Y más obvio Sería acá En la ruta 18 Donde tenemos también La ubicación de la cueva metal Que está justamente arriba Me da mucha paja ir Pero bueno Kufan se generaría En el césped Que está acá Y quizás también Coperaja Pero coperaja Como es evolución Y todo el tema Ya me entienden Evolución Y bla 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 Pero bueno Kufan en este lugar Bueno y ahora empezamos Con el tema de los fósiles Que son Dracosol Arcosol Artovich Y Dracovich Y como son fósiles Partes y demás En vez de generarse Deberíamos reconectar Sus piezas Que a ver Este es un tema Debatible Ya que Dentro de Pokémon Espada y Escudo Nos encontramos Repartidas las piezas Dentro del mapa En la parte donde está Desértica Así que le viene Como anillo al dedo En la cueva rocosa Y a sus lados O sea Dentro de la cueva rocosa Y también en el desierto Delgara Y quizás las piezas De las partes Del Arcosol Y eso Vendría también bien Dentro de Isla Viento Ya sería otra onda Pero no Pinta que estén Todas las piezas Acá en el desierto Delgara Después las revivas Las juntes Y ya está Salteando Todo el tema De los fósiles Y el siguiente Pokémon En la lista Un diseño bastante bonito Por cierto Es Duraludón Que a ver Duraludón Podría generarse Tranquilamente También acá En la ruta 18 Pero como es un Pokémon Bastante fuerte Quizás Un Pokémon Bastante imponente Por el tipo Que tiene Acero Dragón Yo creo Que el mejor lugar Para que aparezca Como primera impresión Sería En el bosque Fugaz Pero también Le quedaría bien Este lugar En la cueva cero De mejor dicho En la cueva cero Le quedaría bien El lugar Y también quizás En esta ruta Pero Yo opto más Que su única ubicación En el juego Sería El bosque fugaz Por lo que impone Ese Pokémon Así que Bueno Ustedes me dicen En los comentarios De hecho Todos los Pokémon Que estoy comentando Si tienen alguna idea Donde se podrían generar Y demás Dejen los comentarios Quisiera leerlos Y el que más me gusta El que más me parezca Le voy a dar un corazón También Bien chicos El siguiente Pokémon En la lista Es Drippy Que Drippy Dragloak Y Dragapul Que son un Pokémon También hiper imponentes Se generarían También dentro Del bosque fugaz Ya que Por la potencia Que tienen estos Pokémon Uff Yo creo que El mejor lugar Sería acá En el bosque fugaz Aunque arriesgándome También Como en el caso Deino Beigon Y demás Otro buen lugar Sería En la Isla Sol La Isla Sol Dentro de la Cueva De Calle de Victoria Con muy poca probabilidad Así como Zoruba Deino Beigon Sliwu Y demás Con muy poca probabilidad Que se genere Drippy En esta ubicación De la Cueva O sea por toda la Cueva Pero con muy poca probabilidad Porque este Pokémon También impone bastante Tiene su potencia Y demás Así que Si Bueno Ahora vamos a pasar un toque Con las formas Galar Que es lo único que me faltó Que casi me estaba olvidando Así que la primer forma Galar Que ahora que vamos a comenzar Es el Meow de Galar Que es Meow de Galar Por obvias razones Diría que se generarían Ruta 12 En las dos partes En la izquierda y derecha Así como se genera Meow Tanto arriba Ciudad Antares Donde está la ruta 18 Y la Cueva Metal Podría ser un buen lugar Para Meow Galar El siguiente Pokémon En la lista Es Ponita Galar Que Ponita Galar Por su diseño Diría que arriba De Ciudad Sirio En el bosque Que tenemos Pero como está Te haría bastante potente Diría que mejor En el bosque místico Podría ser su aparición En Ponita Galar Solo por ser exótico En el diseño Y demás Le quedaría bastante bien Este lugar Y bueno Quizás también Si en el bosque Podría arriba Ciudad Sirio Pero no sé Ahí ustedes me lo dicen En el caso de Slowpoke Galar Bueno también En Pueblo Talo O sea en el puente Que tenemos acá abajo En el pozo Mejor dicho que Ponde Y también abajo De Ciudad Vega En la playa Vega También le vendría Bastante bien Aparición a Slowpoke De Galar Así que 10 de 10 Como anillo al dedo Bueno en el caso De Farfetch de Galar También en la zona Safari Con una baja probabilidad Y demás Pero que se genere En la zona Safari Creo que ese sería El único lugar óptimo Para que aparezca este Pokémon En el caso de Mr. Mime De Galar Podría generarse A la derecha Y a la izquierda Ruta 3 y Ruta 11 De Ciudad Denem Así que Este sería Creo que el único lugar Y quizás también En la cueva Chuzo Pero Por el lugar que está La isla Y no Yo creo que este lugar Sería el único Que podría generarse En el caso de Corsola Galar Se generaría Usando buceo En las partes de abajo Que tenemos Para bucear En todas las partes Porque también Se van a añadir Nuevas zonas de buceo En las Islas Cometas Así que En ambas partes Podría generarse Corsola Galar En el caso De Zigzagoon Galar Se generaría También por toda El área Que se genera Zigzagoon Pero de noche Así corte Como pasa con Ratata Y el otro La siguiente forma De Galar Sería Darumaka Galar Que podría generarse También en Ruta 13 Y Ruta 11 Al igual que Mr. Mike Y también En Isla Viento El Isla Viento Podría ser otro buen lugar Para que se genere La Drumaka Ya que la Drumaka Se genera en la Isla Calor Así que Isla Viento Sería como su contraparte Y yo creo que Le va mejor Este lugar Que la ciudad Si Yo creo que Isla Viento Le quedaría mejor En el caso De Jamask Galar Que es de mis Pokémon favoritos De la octava generación Él y su evolución Por cierto La evolución Va a estar Si o si En equipo De Pokémon Real de telas Beta Se generaría Completando Todos los rompecabezas De las ruinas Omega Y una vez Cayendo en la parte Superior Donde aparecería El Jamask Normal Pero aparece también Con la probabilidad Del Jamask Galar Así que tendría Un método de obtención Bastante difícil Dentro del juego Y sería bastante interesante Porque este Pokémon Fijo Lo tengo en mi equipo Y la última forma De Galar Que nos queda Es Stumpfisk Galar Que Stumpfisk Galar Por ser tipo acero Y demás El mejor lugar Sería la Cueva Mental Que está a la izquierda De ruta 18 Así que la Cueva Mental Sería como su lugar Único de aparición Dentro del juego Podría decir otros Pero O sea Otras cuevas Por ejemplo La cueva que tenemos acá Que es la Cueva de Jiltún En Yuska Pero Ay no sé Creo que mejor Le va a la Cueva Mental Por ser Cuevas Metal Tipo acero Y demás Así que vamos a dejar Que solo la Cueva Mental Es su único lugar De spawneo Por así decirlo Y los Pokémon Que nos quedan Son los legendarios Que son Sassian Samacenta Eternatus Y demás Pero como todavía No sabemos La posible historia Que pueda llegar a ver En Pokémon Relato Sobre la octava generación No vamos a poner Su posible ubicación Hasta que no tengamos Revelado todos los mapas No vamos a añadir Los legendarios Ya que podrían estar Tranquilamente De ser el caso Que spawnen En la ubicación De las nuevas islas Que se están desarrollando Las islas cometas Así que vamos a dejarlo Por acá Pero El último Pokémon Que nos quedaría Que creo que El más obvio Vamos a pasar Otras para Pokémon Relato Uno de los últimos Que se reveló Es Kufu Que Kufu Es un legendario Que se añadió También en la octava generación En el primer DLC Y Kufu Por ser tipo lucha Por desbloquearse También en el lugar este Donde se combate Que hay que hacer Un combate Y ahí te lo dan Yo creo que Kufu Te lo darían Como recompensa Al llegar A una determinada racha En el Dojo Marte Creo que Sería el mejor lugar Para Kufu Que te lo tengas acá Que te lo den Como recompensa Por pasarte El Dojo De Isla Marte Con por ejemplo 50 victorias O algo así Que sea un buen reto Yo creo que Si llega a ser eso Fer Se mamó Sinceramente Se mamó Yo le viene Como anillo al dedo Y corte Que después puedas Transformarlo Yendo a X lugar En Isla Cometa No sé Ahí le metes Una historia Bueno Después queda en Pokémon Como Kali Rexaru De eso Que se van a añadir En el DLC Los pájaros regionales Y demás Que eso No lo vamos a añadir Así que Meh Así que Bueno Chicuelos Esos serían Todos los posibles Spawnidos De los Pokémon De la octava generación Recuerden Dejenme en los comentarios Que les pareció Este video Si creen Que se van a ubicar En estos lugares Que acabo de mencionar Y si tienen nuevas ubicaciones También dejenme en los comentarios Voy a estar leyéndolas Y dando corazones Que más me parezcan Sobre todo La persona que me comente Cuantas veces Le dije como anillo al dedo También le voy a dar un corazón Ese chabón Que me lo comenta Es un crack Un crack de los buenos Así que nada Chicuelos Espero que les haya gustado Este video Pueden dejar un like Pueden comentar Pueden convertir Para más personas Para que conozcan Las posibles ubicaciones De los Pokémon De la octava generación En telas beta Recuerden que voy a estar Trayendo más videos Dentro de poco Chicuelos Perdón por la actividad En serio Miles perdón Que yo quería subir videos Pero no No podía Y demás Tenía ciertas cosas Y bueno Ustedes me entienden Así que chicos Muchísimas gracias por este video Dejen su like Y nos vemos En otra Tengo más videos Subido en el canal Para que vean Adiós Chau Chau